Ahora sí ya, decidió la opinión. Bueno, entonces con lo que les decía, ¿no? Vamos ahora a ver el dominio de la composición, que es la que está acá. Esta es como la descripción del dominio de la composición. El dominio de la función F compuesto gestado por, ese es el dominio. Los X en el dominio de G tales que G de X estén en el dominio de F. Ah, está clarísimo. Ahora lo miramos, lo miramos. Hacemos unos ejemplos para que vean que eso, pues, es un poquito raro, pero que eso se pueda hacer bien. Es un problema. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo se halla el dominio de la composición para presentar los casos particulares. Y vean que, pues, la cruzada es bien, sino que, pues, es un poquito rara. A ver, entonces, por ejemplo. Voy a colocar acá arriba la, la formulita de los perdidos que yo les mostré. Voy a colocarla por acá. A ver, el dominio de la función composición F compuesto G es igual a los X en el dominio de G tales que G de X estén en el dominio de F. Esa definición de dónde sale, pues, sale por la misma expresión de la composición F compuesto G de X es F evaluado en G de X, ¿no? Esa es la composición. Entonces, se va a evaluar el punto X, lo voy a evaluar a través de la función G, ¿sí? La G evalúa el punto X. Por eso yo necesito que el X esté en el dominio de F. Y la función F yo la voy a evaluar en G de X completo. Por eso yo necesito que G de X esté en el dominio de F. ¿Sí? Y ahí sale esa expresión. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera la función F igual a raíz de X. F de X igual a raíz de X. Y tuviera, por ejemplo, G de X igual a, por ejemplo, X a la 2. X a la 2, ¿qué era? Bueno, más 2X menos 3. Por ejemplo, S. Y entonces, pues yo ahí le voy a encontrar el dominio de la composición. Yo quiero encontrar el dominio de F compuesto G. Encontrar el dominio de F compuesto G. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues aplicar esa fórmula que está ahí arriba. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a aplicar la composición en la que está arriba. El dominio de F compuesto G es igual a los X en el dominio de G. Tal es que G de X esté en el dominio de F. Y lo que voy a hacer es empezar a hallar las cosas que necesito para el caso particular que tengo. ¿A qué me refiero? Voy a encontrar cuánto vale el dominio de G. No sé cuánto es, pero ahí lo puedo hallar. Voy a encontrar cuánto vale el dominio de F. Que no lo sé, pero ahí lo puedo hallar. Entonces, les pregunto. Primero, ¿cuánto es el dominio de la función G? Voy a ver si por acá. ¿Dominio de G igual? Los reales. Todos los reales, ¿cierto? Porque la función G es un polinomio. Y el dominio de los polinomios son todos los reales. Entonces, el dominio de G es todo lo real. Listo. Ahora voy a hallar el dominio de F. ¿Cuál será el dominio de F? Los reales positivos. Los reales positivos. Ya son que tengo una raíz. Entonces, el dominio de F es los reales positivos. O, otra forma de escribirlo es el conjunto de 0 a infinito. Sí, estos son los reales positivos. Dos formas de escribirlo. Ahora, lo que voy a hacer es en esta expresión del dominio voy a reemplazar. Esto, dominio de G, ya sé cuánto vale. Entonces, lo voy a mostrar acá. Y el dominio de F, ya sé cuánto vale. Esto lo voy a reemplazar. Eso es lo mismo voy a hacer. Ya voy a empezar ahí a reemplazar. Eso lo voy a reemplazar. Y aquí me hay que dar. El dominio de F compuesto G. Va a ser igual a los X que pertenecen al dominio de G. Pero el dominio de G es R. Todo lo que hay en el proceso. X que pertenece a R. Tal que G de X pertenece al dominio de F. El dominio de F es este conjunto. Es el infinito o reales positivos. Pero voy a colocar ese infinito. Y ahí sí va. ¿Listos? Ese era infinito. Bueno, ya voy a ahorrar. Y hasta ahí vamos. Ahora, ¿yo qué más puedo reemplazar? Yo puedo reemplazar los cuantos vales G de X, ¿no? Yo puedo reemplazar los cuantos vales G de X. Eso me quería igual a los X en los reales. Tal que G de X. ¿Cuánto valía G de X? ¿Ah? X al cuadrado más 2X menos 3. Ajá, eso es G de X. Yo reemplazo pertenece a 0 infinito. ¿Listo? Solo sé que en los reales sabes que X al cuadrado más 2X menos 3 pertenece a 0 infinito. Ahora, esto pues ya está claro. Ahora, esto no hay nada que hacer. Yo tengo una condición sobre X. Que X pertenezca a los reales. Pero acá, pues tengo una condición sobre X, pero hay un poquito en real. Porque tengo una condición sobre X al cuadrado más 2X menos 3. Entonces, yo quiero poner la condición sobre X. Entonces, para eso voy a traducir un poquito el puesto de otra forma. Entonces, de hecho, yo me lo voy a hacer. Le voy a seguir diciendo que estos son los X que pertenecen a los reales. Tal es que X al cuadrado más 2X menos 3. Ahora, vamos a ver si ustedes me creen esto. Decir que este elemento completo pertenece a este conjunto, es decir que este elemento es mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Que este elemento pertenece a este conjunto, es decir que este elemento es mayor o igual que 0. Entonces, este elemento es mayor o igual que 0. Esos son los X y los reales tales que X al cuadrado más 2X menos 3 es mayor o igual que 0. Y ahora lo que tenemos que hacer, pues es resolver esta desigualdad que tenemos acá. Entonces, hay que resolver esa desigualdad. Yo voy a escribir por acá parte y la voy a resolver. Entonces, la desigualdad es X al cuadrado más 2X menos 3 es mayor o igual que 0. ¿Cómo se resuelve esa desigualdad que está ahí? ¿Qué tengo que hacer? Factorizar. Factorizar. ¿Cómo se fatoriza la desigualdad que está ahí? ¿Ah? Queda X más 3 por X menos 1. X más 3 por X menos 1. Listo. Entonces, yo fatorizo. Después de que fatorizo, uno puede hacer, hay varias formas, bueno, no sé si valen, pero por lo menos dos. ¿Sí? Dos formas de hacer eso. Una es empezar a realizar los signos de eso. Como acá tengo un producto que da menos igual que 0, quiere decir que da mucho positivo, que da mucho negativo. Ahí uno lo puede hacer, pero ese método vale largo. Entonces, hay otro que es el método del cementerio. Entonces, vamos a trabajar el método del cementerio que es más corto. ¿Cómo se hace el método del cementerio? El método del cementerio lo que hace uno es ver cuándo cada uno de estos factores da 0. ¿Ok? Entonces, este factor, ¿cuándo va a 0? Cuando X es menos 3. Cuando X es menos 3. Entonces, hay que empezar el valor de X igual a A. Y este factor es 0 cuando X vale 1. Listo. Entonces, ahí tengo los valores que hacen que esto es 0. Ahora, lo que voy a hacer con los dos valores es hacer una recta real acá. Voy a hacer acá una recta real. Y yo voy a ubicar esos dos valores que estuve ahí. Los valores menos 3 por acá. Y el 1 me hará por acá. Ahora, ¿qué sucede con los dos valores? Esos dos valores me parten la recta real en tres pedazos. ¿Cierto? Y ahí voy a dividirlo acá, aunque se veía un poquito más. Esos dos valores me parten la recta real en tres pedazos. En este, en este y en este. Ahora, la solución de una desigualdad no es un valor o dos valores o tres valores. La solución de una desigualdad es un conjunto completo de números. Entonces, lo que me van a hacer esos dos puntos es partir la recta real en tres, perdón, en tres, partir la recta real en tres partes. Una, dos y tres. Ahora, la solución a esta desigualdad es alguno de esos tres pedazos, o dos de esos tres pedazos, o los tres pedazos, o ningún pedazo. Ahora, ¿cómo sabe qué pedazos es parte de la solución y qué pedazos no? Entonces, lo que usted hace es tomar un valor de prueba en cada pedazo. Entonces, vamos a tomar el pedazo número uno, que es este, este pedazo número uno. Este pedazo número uno es de los números más pequeñitos que menos tres. Entonces, voy a tomar un valor de prueba ahí. Por ejemplo, ¿cuál? Menos cinco. Por ejemplo, menos cinco. Entonces, voy a tomar acá el menos cinco. ¿Qué hago con ese menos cinco? Entonces, yo voy a reemplazar en esta desigualdad, en esta, en la que quieran, en realidad la misma. Voy a reemplazar el menos cinco. Entonces, voy a escribir así, voy a poner acá. X más tres, por X menos uno, mayor o igual que C. Y voy a poner ahí el menos cinco. Entonces, cuando X vale menos cinco, lo reemplazo. Entonces, me queda menos cinco, más tres, por menos cinco, menos uno. No, ya es igual que cero. Esta operación me da, acá me da menos dos, y acá me da menos seis. Y esa multiplicación me da doce. Y medio que doce es mayor o igual que cero. ¿Esto es cierto? Sí. Sí. Como es cierto, la región donde está el punto de prueba que tomé, toda esa región hace parte de la solución de la segunda. Hasta acá. Ahora tomo un valor de prueba en la segunda región. Por acá. ¿Qué valor puedo tomar entre menos tres y uno? Cero. Cero. Y otra vez voy a sustituir en la desigualdad al punto de mea. Entonces, acá lo sustituyo por X igual a cero. O sea, eso me da cero más tres, por cero menos uno, mayor o igual que cero. Eso me da tres, por menos uno, mayor o igual que cero. Eso me da menos tres, mayor o igual que cero. ¿Esto es cierto o es falso? Falso. Falso, ¿cierto? Entonces, esta parte no hace parte de la solución. Y finalmente, pues, tomo un valor de prueba en la última región. Por acá es dos, por ejemplo. Y lo sustituyen en la desigualdad. Que lo sustituyan y me dicen si hace parte o no. Bueno, sí es mayor o igual que cero. Sí da, ¿cierto? Entonces, sí hace parte de la solución de la desigualdad. Sí, ustedes reemplazan por dos, ¿no? Y da seis, ¿cierto? Y reemplazan por dos, da seis, mayor o igual que cero. Eso es cierto. Entonces, pues, esta reemplazan de parte de la solución de la desigualdad. Toda esa reemplazan. Entonces, ese conjunto que está ahí es la subunción de la desigualdad. O sea, para que X, para que X cuadra más dos de X menos tres, de manera igual que cero, se debe cumplir que X pertenezca a ese conjunto que está ahí escrito. Y ese conjunto que está ahí escrito es el siguiente. Ese conjunto es, bueno, la condición es que X pertenezca a ese conjunto. ¿Qué conjunto es? El conjunto que da desde menos infinito hasta menos tres, unido con uno hasta infinito. Bueno, les pregunto. Acá el menos tres va abierto o cerrado, y acá el uno va abierto o cerrado. ¿Cómo van? Cerrado. Cerrado. ¿Por qué va cerrado? Porque la desigualdad viene con el igual. Como la desigualdad viene con el igual, entonces acá el menos tres va cerrado, y el uno también va cerrado. Si la desigualdad viene con el igual, o sea, viene con el solo mayor, el menos tres iría abierto y el uno también. ¿Listos? Entonces, esta condición de que X cuadra más dos de X menos tres, es igual que cero, la puedo retener por esta, que X pertenece a ese conjunto. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar esto acá. Para dar el dominio. ¿Listos? Les voy a seguir. Y esto me quedaría X, que pertenece a los reales, tal que X pertenece al conjunto menos infinito menos tres, unido con el conjunto uno a infinito. ¿Listos? Y ahí estaría eso. Ahora, ¿qué hace uno después de que obtenga esto? Acá no llevan los reales, acá dice que X pertenece a los reales, y acá que X pertenece al conjunto. Ahí hay dos condiciones sobre X. Entonces, cuando uno tiene esas dos condiciones sobre X, lo que debe hacer es que aceptar esos dos conjuntos para dejar una sola, una sola solución. ¿Sí? Entonces, uno como solución, digamos, esas dos condiciones que están ahí. Entonces, lo que hago es dibujar este conjunto primero. Los reales. Entonces, dibujo los reales. Bueno, primero siempre pinto la recta real. Siempre pinto la recta real. Ahí está pintado. Luego, lo que voy a hacer es pintar primero el conjunto que esté acá. Que son los reales. Este lo pinto. Con una línea ahí. Este es lo real. El primer conjunto que la traigo. Sea es que sea. Si hubiera salido acá, el conjunto de 0 a infinito, hubiera rayado el 0 a infinito. Y ahora voy a rayar con otro color el conjunto que aparece acá a la derecha. Y siempre le aparecen como dos conjuntos. De acá y de acá. Entonces, ya pinté el primero que fue así. Ahora voy a pintar otro. Que va a ser el que se vaya ahí. Y lo voy a pintar de... Y lo voy a pintar... No iba a pintar de negra, pero no se va a notar. Pero lo voy a pintar de rojo. Este otro conjunto antes de que los infinitos se ve a menos 30. Por la que voy a poner menos 3. Y por acá el 1. Lo voy a pintar ese otro conjunto. Ese otro conjunto iría acá. Y acá. Y el resultado de estas condiciones es la intersección de los dos conjuntos. La intersección es donde haya dobles líneas. O sea, sería este teatro. Unido con este. O sea, realmente sería este mismo acá. ¿Sí? Pinté primero que eran todos los reales. Lo pinté con líneas azules. Y luego este conjunto donde se utiliza un ánimo y se lo pinté con líneas rojas. Y donde esté la doble línea sería la solución de estas dos condiciones. O la intersección de los dos conjuntos. Entonces, la intersección sería este. Unido con este. Estos dos pedagos. Que sería ese mismo. O sea, que en realidad el dominio el dominio de la función f compuesto en sería igual a este conjunto. Este conjunto que se ha pintado tendría menos infinito a menos tres cerrados unidos con uno a infinito. Y aquí va el conjunto y el dominio ya hallado. ¿Listo? Y ese sería el dominio. Y eso sería todo. ¿Está bien? ¿Ustedes prácticamente se agarra el dominio más pequeño? Ah, en ese caso sí. Porque ese conjunto está contenido en este. Pero en general lo que usted va a hacer es esto. Pintar este, pintar este y entre el que en las líneas repetidas también. ¿Listo? Y pues ese sería el dominio. Bueno. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá y les voy a dejar uno para que se lo hagan a ver como les queda. Hagan lo mismo. Hagan el dominio de F compuesto en si F vale si F de X es igual a uno sobre X y si F de X es igual a uno sobre X cuadrado. ¿Listo? A ver. Tomen esas dos y hay el... Bueno, a ver. A ver, déjeme pronto les cambio algo. ¿Listo? No, así. Háganlo. Bueno, no, sí, háganlo así, a ver. Hagan el dominio de F compuesto en esas dos a ver cómo les sale. ¿Listo? Entonces, bueno, háganle ahí. Trabaje y yo voy a recargar los marcadores y ya en un momentico regreso a ver cómo les quedó. ¿Listo? Háganle. ¿Cómo le fue con F? ¿Cuánto le tiene dominio? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se lo pueden hacer o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O sí? Pues yo todavía lo estoy haciendo, profe. ¿Lo están haciendo? ¿Sí? ¿Todavía lo están haciendo? Sí, yo sí. Bueno, pues a ver, les voy a dar otros dos minuticos a ver. Y ya lo revisamos a ver si sí o si no. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces cómo se hace. Es más o menos la misma cosa, ¿no? Lo mismo, la misma formulita. El dominio de F compuesto G es igual a los X en el dominio de G tal que G de X está en el dominio de F. Los X en el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Todos los reales a excepción del 0. Exacto. Todos los reales excepto el 0. Tal que G de X vale 1 sobre X cual era pero tiene ese dominio de F porque es lo mismo, ¿no? Todos los reales menos el 0. ¿Listo? Y pues acá ya tenemos la primera condición que X debe tener esa condición y vamos a examinar la segunda. Entonces les pregunto para que este elemento pertenezca a este conjunto ¿qué condición debe cumplir? Este elemento puede pertenecer a este conjunto. Mayor a 0 y mayor que 0. Puede ser diferente a 0. Puede ser diferente de 0. Ajá. Debe ser diferente de 0. Entonces yo voy a ver este número esta expresión ¿cuándo vale 0? para esos valores de X y tal. ¿Sí? Pero les pregunto ¿Esa expresión ¿cuándo va 0? Cuando uy ¿Cuándo qué? ¿Qué iba a decir? No puede dar 0 porque el numerador tendría que dar 0. Exacto. Esa expresión nunca da 0 porque una una fracción de 0 cuando el numerador da 0 pero este numerador nunca da 0 porque siempre va a ser 1 o sea que esta expresión nunca da 0 o sea que podemos estar tranquilos que esa expresión siempre hace diferente de 0 o sea que esta expresión siempre va a pertenecer a este conjunto ¿En qué caso no pertenece a este conjunto? Cuando X valga 0 porque si X vale 0 a 1 sobre 0 y eso no es un número real y para pertenecer acá tiene que ser distinto de 0 pero ser un número real o sea que acá no es el número de 0 pero no es el número de 0 ¿Sí? Acá yo tengo la misma condición X pertenece a los reales menos el 0 al que y acá lo mismo X pertenece a los reales de 0 de 0 pues como tengo las dos más condiciones pues tengo una sola de las dos condiciones que X pertenece a los reales menos el 0 o sea que el dominio de F es compuesto a X es igual a todos los reales excepto el 0 ¿Listo? Y ahí quedó ese O sea que siempre que queden dos expresiones igual es uno puede dejar cualquiera Si tiene si tiene la misma expresión dos veces claro o sea para que deje a las dos veces la misma condición o sea como usted está diciendo algo y yo necesito que que lo que vaya a gastar sea menos de 10 mil y la otra condición es la misma y yo necesito que lo que voy a gastar sea menos de 10 mil sepa que dice dos veces lo mismo deje una sola Sí Nofe Ajá Pero si se componen las funciones no queda X al cuadrado ¿Qué hay que X al cubo? X al cubo ¿Qué hay que X al cubo? Pues sí, ¿no? O X al cuadrado Vamos a ver No, creo que queda X al cuadrado Ajá ¿Y qué pasa que queda X al cuadrado José? Que si queda X al cuadrado X puede tener el dominio de todos los reales Exactamente Entonces esa es una buena observación de José Entonces hay que tener cuidado el dominio se halla así Uno podría estar tentado a hacer lo que dice José y es hacer la composición F compuesto G de X eso es igual a F evaluado en G de X Eso sería F evaluado en uno sobre X cuadrado ¿Y eso cuánto daría? Yo evalúo F de uno sobre X al cuadrado Yo tengo que F de X es uno sobre X Yo cambio la X por otro símbolo como el de una radio y el de una radio y reemplazo por lo que sea acá uno sobre X cuadrado y aquí me queda uno sobre X cuadrado Y si yo hago la ovejita esto me va a quedar equivalente a X al lado O sea que ese compuesto genera X al lado Y si uno mira el dominio de esta tenía todo lo real ¿Cierto? El dominio sería todos los reales ¿Si? Pero como nosotros lo hicimos nos dio que el dominio era todo lo real de menos el cero Entonces hay que tener cuidado La respuesta verdadera es esta Acá uno no halla el dominio Uno halla el dominio de la forma que yo les enseñé Y debe tener cuidado porque por acá le pueden salir errores Acá le haría que el dominio de todos los reales Acá todos los reales es menos el cero Y uno como se da cuenta José en la práctica Porque si usted evalúa F compuesto G en cero y si usted evalúa F compuesto G en cero No va a poder Porque acá le dice que el dominio de los reales es menos el cero Acá le dice que sí Pero es que no va a poder Reemplaza por cero Reemplaza por cero Y reemplaza acá por cero Y allá no pudo Ya no puede seguir Porque le da uno sobre cero cuadrado Allá no puede trabajar ¿Sí? Pero si uno hace la composición ahí no se da cuenta Pero si uno hace el dominio acá le sale Lo real es menos el cero Entonces ya usted no puede colocar el cero ahí ¿Sí? Vale, gracias Pero está bien Bueno Y vamos a dejar por ahí lo de la composición Ahora sí vamos a trabajar con algo nuevo que van a ser algo que ustedes trabajaron mucho tiempo en el colegio que son las funciones trigonométricas ¿No? Entonces ya hemos trabajado las funciones polinomiales las racionales y ahora las ayudas de composición y ahora vamos a trabajar las funciones trigonométricas Entonces las funciones trigonométricas salen de las razones que ustedes vieron en el premio cuando tienen un triángulo rectángulo y todo el puerto ¿No? ¿Y ustedes tienen un triángulo rectángulo por ahí? Tienen ahí un triángulo rectángulo pero acá tienen un ángulo alfa por ejemplo ¿Sí? Y con respecto a ese ángulo este es el lado opuesto este es el lado adyacente y esta es la y con respecto a ese ángulo y esos lados que se generan las mismas relaciones que eran seno el coseno la tendencia y todo eso y todo eso contiene su definición por ejemplo el seno de alfa es igual al opuesto sobre la incontinuza ¿cierto? sobre la incontinuza el coseno de alfa es igual a qué? a la adyacente sobre la incontinuza a la adyacente sobre la incontinuza y la targente de alfa es igual al opuesto sobre la incontinuza y de ahí pues salen las otras ¿no? las otras ¿cuáles son? la targente de alfa ¿cuál es? el adyacente sobre el opuesto el adyacente sobre el opuesto la secante de alfa hipotenusa sobre adyacente hipotenusa sobre adyacente y la cosecante de alfa la hipotenusa sobre el opuesto y ahí salían todas las razones que uno ve que está ahí eso que ustedes trabajaron en el colegio entonces nosotros vamos a trabajar cada una de esas vamos a ver la misma función a ver cómo sería entonces uno se sabe algunos valores del seno del coseno por ejemplo el seno del ángulo 0 ¿cuál es? 0 0 el seno de pi medios ¿cuánto es? 1 y bueno uno se sabe uno más que tiene que saber los ángulos y si uno de esos puntos los pone en una gráfica y traza ahí la línea de todos esos puntos pues a uno le va a salir una gráfica más o menos como la siguiente y ahí se arma entonces la función del seno voy para allá un momentico y ahí se arma la función seno entonces ahí ubico algunos puntos cuando aquí vale 0 pues el seno vale 0 acá está el punto cuando x vale pi medios el seno vale 1 es otro punto cuando x vale pi el seno vale 0 y bueno acá hay más valores bueno que uno conoce y pues sale esa gráfica tan chévere que está ahí esa gráfica tan chévere y esa es la función seno entonces más o menos como que lo principal de la función seno es como un pedacito de curva de esta ¿por qué? porque después la gráfica se sigue repitiendo es una función periódica ¿a qué se refiere con periódica? usted tiene un trozo de gráfica que es diferente de aquí hasta acá y de ahí para adelante todo el tiempo es lo mismo sí todo el tiempo es lo mismo y de aquí para atrás también todo el tiempo es lo mismo y esa es la función seno vamos entonces ahora a notar algunas características de esa función seno por ejemplo a simple vista ¿cuál es el dominio de la función seno? todo lo real todo lo reales ¿cierto? entonces el dominio sería todo lo reales ¿cuál sería el rango? de menos uno a uno de menos uno a uno ¿cierto? el punto más bajito que alcanza la función es el menos uno y ahí para abajo no hay nada más sí es el punto más bajo y ahí para abajo no hay nada y el punto más alto es acá en uno y ahí para arriba no hay nada entonces el rango va de menos uno a uno ahora les pregunto ¿el punto de corte con el eje Y? cero cero ¿cierto? entonces el eje Y se corta en cero este es el eje Y ¿no? y se corta acá en este punto que es el punto cero coma cero corte con el Y ¿y el corte con el eje X ¿cuál es? cada pi tiene un montón tiene un montón ¿cierto? exacto acá hay uno acá hay otro acá hay otro acá hay otro acá hay otro ¿cuándo ocurre? cuando X vale voy a colocar algunos de esos menos 2pi cuando X vale menos pi cuando X vale cero cuando X vale pi cuando X vale 2pi bueno y ahí sigo ¿no? cuando vale 3pi 4pi y demás ahora uno debe escribir una fórmula general de eso porque eso queda cortico ¿no? ahí solo hay algunos y pues no están todos entonces la fórmula general ¿cómo sería? entonces cuando X vale ¿qué? se lo ve como sea la fórmula general yo les pregunto de todos estos valores de X todos estos valores de X ¿qué tienen en común? hay algo que tienen en común ¿qué es? el pi el pi ¿cierto? entonces todos tienen a pi entonces acá en la respuesta voy a decir bueno todos tienen a pi por ejemplo todos tienen a pi acá es 0 también ¿no? 0 por pi uno puede escribir acá el pi no pasa nada 0 por pi pues la 0 ahora voy a olvidarme de pi entonces voy a tachar acá los pi acá el tacho el tacho el tacho si yo tacho pi ¿qué me queda? por ejemplo en el primero si tacho pi me queda el menos 2 en el segundo me queda el menos 1 en el tercero me queda el 0 en el cuarto me queda el 1 en el quinto me queda el 2 luego el 3 el 4 el 5 el 6 ¿qué números son estos? los enteros los enteros ¿cierto? entonces pi siempre va acompañado acá de un valor k donde ese k es un entero y así uno da la fórmula general de los valores de x donde se corta el ejemplo k pi donde k es un entero entonces los puntos de corte van a ser en x va a valer k pi y en y ¿cuánto vale? a cero cero los puntos de corte con el x es cuando llevan el 0 entonces los puntos de corte van a ser k pico más 0 donde k es un entero sí así uno vaya los puntos de corte y uno escribe de forma elegante así matemática toda bonita y acá pues más adelante les voy a mostrar como el resumen de todo eso acá está el dominio el seno es lo real es el raven es uno a uno corte con el eje y es cero cero corte con el eje x el punto x coma cero donde x tiene la forma k pi donde k es un entero sí ahí ustedes si quieren pueden coger este valor y reemplazarlo equiparle eso te lo reemplazan acá y les queda como la tía antes pero es lo mismo y así en total pues lo tiene y esto y más o menos es como el resumen ahí de de datos sobre sobre el seno ustedes tienen que aprender a seguir la gráfica del seno que los o hay o han ¿Listo? Entonces es el resumen de datos del seno. Ahorita vamos a hacer lo mismo con el coseno. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con el coseno. Voy a mostrarles toda la gráfica del coseno. Esa es la gráfica del coseno. Más o menos es la misma que el seno. ¿Sí? Más o menos es la misma. Solo que está un poquito desplazado. Pero más o menos es la misma que el seno. Y pues pasa por algunos puntos estratégicos. Como acá. Cuando x vale pi medios. El coseno vale cero. Cuando x vale pi. El coseno vale menos uno. Cuando x vale cero. El coseno vale uno. Tiene alguna diferencia. Entonces les pregunto. Bueno. El dominio otra vez. Los reales. El blanco. El sumo uno. ¿Cuál es el punto de corte con el eje y? Uno. El punto es cero coma uno. Cuando x vale cero. Y vale uno. Uno. Es el punto de corte con el eje y acá está. Punto cero coma uno. Y los puntos de corte con el eje x. ¿Cuáles son? ¿Por los valores de x? Sí, por un racional. Por un racional. Bueno. Vamos a colocar acá algunos. Acá está uno. Por ejemplo. El menos tres medios. Medios. Pi. Coma. Acá hay otro. Que sería menos de un medio. Por pi. Coma. Acá hay otro. Que sería un medio por pi. Y acá hay otro. Que sería tres medios por pi. ¿Qué me decía José? ¿Cuál era su idea? Decir que equivalía a qué? A pi por un racional. José dice que pi por un racional. ¿Cuál es un racional? A ver. ¿Están de acuerdo con la idea que da José? No creo. Porque los racionales son bastantes más. Exacto. Entonces por ejemplo José. Si uno lo coloca así. Entonces. ¿Cu podría valer menos uno? Sí. ¿Cu podría valer menos uno? Menos uno es un racional. O sea que menos pi. Debería ser un punto de corte. Y mire que menos pi no. Sí. Pero bueno. Es un buen intento. Pero bueno. Ese no es. Entonces lo que yo les aconsejo. Es que haga más o menos lo que se orifica. Miren qué tienen en común todo. Entonces de esos cuatro puntos que yo coloqué arriba. De esos cuatro valores. Perdón. ¿Qué tienen en común todo? Denominador dos. Denominador dos. Entonces es una buena observación. Todos tienen denominador dos. Y que son enteros impares. Exacto. Pero todos tienen denominador dos. Todos tienen a pi. ¿No? Todos tienen a pi. Entonces si yo me olvido del denominador dos. Dos y de pi. De adentro me olvido del denominador dos y de pi. ¿Qué me queda? Menos tres. Menos uno. Uno. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Y como decía el compañero. Esos son enteros impares. ¿Cómo es la fórmula de los enteros impares? Entonces acá coloca. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula de los enteros impares? Dos x más uno. Exacto. Pero no voy a colocar x, ¿no? Porque x ya está acá. Voy a colocar dos k más uno. Dos k más uno. Donde k es un entero. Listo. Y ahí resumí los valores de x. Entonces se corta la línea x. Listo. Y pues adelante lo que les muestro es pues como un resumen de todo ese encuentro. Les voy a pasarla. Y acá está el resumen de eso mismo. El dominio de todos los reales. El rango de menos uno a uno. Corte con el eje y el punto cero uno. Corte que tiene el eje x. Dos puntos de x coma cero. Donde x tiene la forma dos k más uno por mi medio. Donde el caso es cero. Y así en total. Pues no tiene. Gracias. ¿Listos? Y esas son más o menos las características de la función coseno. Bueno. Entonces a continuación lo que va a pasar es que le voy a dar unas fórmulas de algunas identidades trigonométricas que ustedes deben saber. Y que acá en el curso la vamos a utilizar. Que tiene que ver con el cero y el coseno. ¿Listo? Y luego vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos pero con la tangente. Vamos a realizar cómo comporta la tangente. Pero bueno. Son las seis y cincuenta y cuatro. Entonces ya estamos con mitad de clase. Entonces vamos a ver el espacio para el desayuno. Si no han desayunado. Entonces vamos a tomar unos minutitos para el desayuno. Entonces a las siete. Retomamos. ¿Listo? Ustedes vayan y desayunen. Coman. Estírense. Y. Ah bueno. Mientras. Entonces si quieres el desayuno en la gráfica del coseno para que la quiera pintar. Acá está la gráfica del coseno. Los demás aprovechen. El tiempo en relax. Y ahorita seguimos. Quita con esto pero bárbaro. Está cansado una vez y no puedo ver el chat lo que ustedes me escriben. No sé por qué. No, no sé. Alguien me ha escribido algo pero qué pena. No le puedo leer hasta que. No le puedo leer hasta que. Gracias. 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 Bueno, entonces, ya pasamos el tiempo del desayuno. Espero que hayan desayunado los que no hayan desayunado, ¿no? Hay algunos que no desayunan, ¿no? Pasadísimo. Pero bueno, hay que desayunar, ¿no? Hay que desayunar. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda alguna identidad trigonométrica que tiene la piel con el seno y el coseno? ¿Cómo, profe? No escuché. Que si alguno recuerda alguna identidad trigonométrica que tenga que ver con el seno y el coseno. La tangente. La tangente, eso. Eso es una buena. Pero, aparte de la tangente, es una identidad que relaciones solo al seno y al coseno, que no está casi nada nuevo. Ah, algo que el seno, por no sé qué, con el coseno da tanto, por ejemplo. Algo así. Ah, ¿nadie se ha vuelto? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles van a necesitar? Esta es tremendamente importante y así empezar todo. Que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. ¿Cuánto da eso? ¿Ah? ¿Cuánto da eso? Bueno, miren a ver cuánto da. Otra pie es sobre el seno de la suma de ángulos. Seno de alfa más teta. ¿Cuánto da eso? Y otra en la de suma de ángulos, pero con el coseno. ¿Cuánto da la primera? Uno. Eso, uno. La primera, uno, uno. La segunda, seno de alfa más teta es seno de alfa coseno de teta más seno de teta coseno de alfa. Si va positivo, si va sumándose, si va restándose, pues acaba con menos. Ahora, coseno de alfa más teta es coseno de alfa coseno de teta menos seno de alfa seno de teta. Y si acaba negativo, se acaba menos, si no está restando, acaba más. ¿Listo? Hay una identidad trigonométrica tremendamente importante que se tienen que saber, o por lo menos ustedes saben que existen, y tenerlas por allá en la mano por si hay un día las necesitas regresar. Pero son bien importantes. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Algunas entidades trigonométricas? Ahora sí vamos a trabajar la función tangente. Para trabajar la función tangente vamos a utilizar también una igualdad trigonométrica con la tangente. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa con la tangente? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, eso no tiene que decir que tiene f de x igual a la tangente de x. Uno sabe que la tangente de x en términos de cero y el coseno como lo escribes. Tangente de x igual a qué? Seno de x sobre coseno de x. Exacto. Seno de x sobre coseno de x. Entonces esta expresión es equivalente a la tangente. Entonces vamos a notar el dominio, los puntos de corte y las asíntotas de la función tangente, pero viéndolas como seno de x sobre coseno de x. Entonces vamos a encontrar por acá el dominio. El dominio es la tangente de x. Vamos a ver el dominio en la tangente. Entonces uno, ¿cómo hace para encontrar el dominio en la tangente? Como tengo una fracción en una fracción, el dominio son todos los reales excepto los valores de x que hacen que el denominador de cero. Vamos a ver cuáles son. Le dieron todo el valor en menos los números que hacen que el denominador de cero. Vamos a ver cuándo el denominador de cero. ¿Cuándo el coseno de x va a cero? Cuando es uno. ¿Cuándo x qué? Cuando x es uno. ¿Cuándo x es uno? No, el coseno de uno no va a cero. cuando la gráfica corta al eje x. Exacto. Cuando es... Exacto. Entonces aquí es lo que dice José. Esto lo que le está preguntando realmente es ver cuándo la gráfica del coseno de x corta con el eje x. Que digamos si yo les doy esta función yo les digo g de x igual al coseno de x. Digamos que le doy esta función. Y les digo ¿Cuándo esta función corta con el eje x? Ustedes recuerden cuando se han puesto los puntos de corte con el eje x hace g igual a cero o igual a la función a cero. Entonces estoy igual a cero. ¿Sí? Y esto lo mismo que tengo acá. O sea que acá lo que les estoy preguntando es ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje x del coseno? Y eso ya lo tenemos anotado por ahí. Eso ocurre cuando x vale cuánto? 2k más 1 por pi sobre 2. Cuando x vale 2k más 1 por pi sobre 2 donde k es un entero. Cuando x toma cualquiera de estos valores el coseno va a cero. O sea que el denominador da cero. El denominador da cero cuando x tiene estos valores. Entonces es un minero de todos los reales menos los x que tienen esta forma. menos los x que tienen la forma 2k más 1 por pi medio es donde k es un entero. Y eso sería el dominio de la tangente. Todos los reales me dan estos puntos. ¿Por qué estos puntos? Estos valores porque estos valores hacen que el denominador de cero. El dominio de la tangente sería ese. Todos los reales quitando los x que tengan esa forma porque eso hace que el denominador de cero. ¿Sí? Y ahí hay el dominio. Ahora tengo que encontrar los puntos de corte con el eje x y con el eje y. ¿Cómo se hace? Pues igual como lo he usado siempre. ¿Cómo? Puntos de corte con el eje x cuando lleva al cero. Puntos de corte con el eje y cuando activa al cero. Entonces, a ver, háganlo. Acá estamos calculando todo. ¿Cómo se hace? un resumen de toda un resumen de toda la corte. Vamos a ver. Vamos a ver. Punto de corte ahora. Con el eje y. Recuerden que es cuando hay equipado a cero. Y con el eje x. Recuerden que es cuando y es igual a cero. Cada uno trate de hallar esas dos cosas. Profesor. Señor. ¿Y el rango? El rango. A mí sí que tocamos el rango. Pero primero vamos a hacer estos que son los que sabemos como hallar a mano. El rango no lo hemos trabajado mucho. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto le dio entonces? Acá cuál es el punto? El punto de corte con el eje y. ¿Cuál es? En x vale cero. ¿Y cuánto vale? Cero, ¿no? Cero. También, ¿no? Es cuando aquí vale cero. Entonces uno reemplaza acá. Sería seno de cero sobre el coseno de cero. El seno de cero vale cero y el coseno de cero vale uno. El seno de cero. Sería el punto de cero coma cero. Y los puntos de corte con el eje de x ¿Cuáles son? Es cuando y vale cero, ¿no? Es igual a cero. Cero igual a seno de x sobre coseno de x. Ahora, ¿qué hago? Ah, tengo una fracción igual a cero. Seno de x tiene que ser igual a cero. Exacto. Entonces yo me quedo con el numerador. Seno de x tiene que ser igual a cero. ¿Me acuerden? Cuando le dicen seno de x igual a cero es lo mismo que le preguntaran ¿Cuáles son los cortes del seno de x con el eje de x? ¿Cuándo corta cuando x vale cuánto? Cero. ¿Y qué más? Ya ahorita escribimos la fórmula general. k por pi k por pi k por pi es un entero. Los puntos de corte con el eje de x son k pi coma cero donde k es un entero. Y ahí están todas las fórmulas del punto de corte con el eje x. Y ahora vamos allá a las asíntotas verticales. Las funciones tienen a veces las asíntotas verticales pues porque tienen una fracción, ¿no? Horizontales y lo demás pues eso lo podemos aplicar acá porque lo que sabemos de las asíntotas verticales tiene que ser un grado de polinomio y eso no tiene grado de nada. Pero las verticales sí podemos aplicar lo mismo. Es ver cuándo el denominador da cero, ¿no? Es ver cuándo el denominador da cero. Pero es cuándo el denominador da cero en esta expresión para que lo entusquiera acá. Hay que ver cuándo el denominador da cero. Entonces, bueno, háganle a ver y me dicen. Gracias. 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 Asíntotas verticales otra vez cuando el denominador da cero. ¿El denominador cuándo da cero? No sé si no de aquí igual a cero. Y eso ocurre cuando de aquí va de nuevo 2k más 1 por pi medios 12k y medio. Y esas son las asíntotas verticales. Entonces, como se ve ahí, esa función tiene infinitas asíntotas verticales porque hay infinitos enteros. Y la gráfica de la tangente entonces quedaría más o menos así. La voy a mostrar ahora así. La gráfica de la tangente sería esta. Se mire que hay infinitas asíntotas verticales. Acá hay una. La ponemos en otro color. Acá hay una. Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Y así se repiten infinitamente. Y los puntos de corte son los mismos que los del seno. ¿Cómo es lo del seno? En la función seno diría así. Que miren que tienen los mismos puntos de corte. Con el eje X, ¿no? Me refiero. ¿Listo? A ver, bueno, voy a dejar aquí copiar la gráfica y él se me hicieron una pregunta en el chat y era, ya lo vi. Pero bueno, ya es que hagan la gráfica. que se hagan la gráfica. ¡Muy! Gracias. Gracias. Bueno, la gráfica es así y entonces me dicen si puedo repetir cómo saco las acíntotas. Entonces, de nuevo, como tengo una fracción, las acíntotas verticales suponen cuando el denominador es cero. Entonces acá igual es cero, el denominador igual a cero. Ahora recuerden, cuando ustedes le dicen coseno de x igual a cero es lo mismo que le preguntaran cuáles son los puntos de corte del coseno de x con el eje x. Y puntos de corte de esta función con el eje x. Y eso ya lo llamamos en esta fórmula, cuando x igual es cero. Son los puntos de corte con el eje x del coseno. Y esto es para que estén ahí pendientes. Y pues el resumen de las propiedades, bueno, las características más bien de la tangente serían estos. El dominio en todos los reales menos lo que ya digo. Entonces aquí en los reales 3x tenga la forma 2k más 1 por pi medios, acá me falta escribir. Donde k es un entero. El rango son todos los reales. No, ahí se veía que el rango eran todos los reales. Corte con el eje y, punto cero, cero. Corte con el eje x, los puntos k pico más cero. Donde k, acá también está mal, acá es donde k es un entero. k pertenece al entero. Y las asíntotas, eh, ocurren cuando x vale 2k más 1 por pi medios, acá también. Donde k pertenece al entero. Y ese es el resumen de las características de la tangente. No. 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 Nos faltan algunas funciones más, ¿no? Ya vimos el seno. Ya vimos el coseno. Ya vimos la tangente. Nos falta ver la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Listo? Se le van a dar el dominio, los puntos de corte y las asíntotas. ¿Listo? ¿A qué funciones? A la cotangente, a la secante y a la cosecante. Y, pues, para hacerlo, necesitan, pues, saber cómo es la definición de la cotangente, de la secante y todo eso en términos del seno y del coseno. Entonces, bueno, la tarea que ustedes tienen es la siguiente. La tarea es la siguiente tarea. Hayar el dominio, los puntos de corte, y asientos verticales de las funciones de las que nos faltan. ¿Cuáles nos faltan? Nos faltan tres. Una, dos y tres. ¿Cuáles faltan? La función cotangente. Entonces de f de x igual a cotangente de x. Y la cotangente de x es coseno de x sobre seno de x. Coseno de x sobre seno de x. Esa es la cotangente. Ahora, de otra, la secante. La secante es término de seno y coseno como es. ¿Alguien sabe? Uno sobre coseno. Uno sobre coseno. Y finalmente, nos falta la secante. Esa es término de seno y coseno es uno sobre seno y coseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hallar el dominio de estas tres. ¿Cómo miran? Pues cuando el denominado sea el punto de cero. Los puntos de corte cuando equivalen a cero, los equivalen a cero. Y las asíntotas cuando el denominado sea el valor de cero también. Dejas tres funciones que están ahí. ¿Listo? Eso les va a quedar la tarea para el lunes. Ahora les pregunto, saliendo un poquitico acá el tema de la clase, vayan bien copiando la tarea. El dominio, puntos de corte, asíntotas. Ah, bueno. Después de que haya todo eso, tienen que buscar la gráfica. Esa sí búsquenla, porque hay una par de funciones que son raras. Entonces, búsquenla en gráfica. Búsquenla en gráfica. Esa es tres. Bueno, ahora sí les pregunto. Ahora sí, bueno, mientras se van copiando ahí la tarea. Esto, la otra semana es el paro, ¿no? El 28 de abril. ¿Alguien sabe qué hora es que la marcha? Había un man que estaba spameando eso en una reunión de cátedra, era preguntarle a él. ¿Un man que qué? Estaba todo el rato escribiendo eso y creó un chat del paro y fue raro. ¿Y quién es el más? ¿Está acá, desde el sábado? No, no sé. Ese man, ese man. ¿Alguien sabe cómo me llamo? Porque yo creo, yo no sé quién es. ¿Es un estudiante de un mes, ¿no? ¿Es un guerrillero? ¿Un guerrillero? A punto. Bueno, ¿y qué dicen? No saben ustedes, bueno, pero en general, ¿no saben cuándo quieren la marcha? No, parece que no. Pues yo he escuchado, pero no estoy seguro que es a la luz de la tarde. Es miércoles a la luz de la tarde. Sí, creo. ¿Ustedes tienen clases en días ahora? Sí, todos los días a las dos de la tarde tenemos. ¿Y ustedes qué? ¿Van a ir a la marcha? ¿Van a ir a marchar o qué, bro? Pues yo tengo clases. Esa es verdad que dicen mis estudiantes si van a ir a la clase o no. Pues depende. Pues no sé, depende. Si van a clase o no, porque yo también tengo un miércoles a las dos tengo clases. Entonces, pues si ellos van a ir a clase, pues yo vengo a dar la clase. Pero si no, me queda libre, pues entonces ahí sí podría ir. Entonces, pero no sé, como les digo, aunque esa cosa de la reforma es algo horrible, ¿no? Lo que van a hacer, ¿no? Lo que van a hacer, es un inconcebible, ojalá se pueda hacer algo con eso. Vamos a ver. Sí, pues bueno, ¿tienen alguien o lo que tienen? Es ahora taller de lenguaje. Ah, taller de lenguaje. ¿Y el profe no les ha dicho nada? No. Bueno, ¿y cuándo tienen clase con él? ¿Cuándo les ha dicho el otro día? Yo, viernes. Ah, o sea, ¿con él o con él? ¿O con él? Sí, con él. Ah, bueno, pues esperar a ver si usted dice algo. O si ustedes pregúntenle, porque, pues bueno, no, van a volver a ver qué es la profesora. A ver, sí, pues depende también desde el punto de vista de la profesora, ¿no? A ver cómo sea la cosa alguien. Pero yo les decía a los estudiantes, o sea, que me dijeran, si pensaban ir a la marcha, pues si iban a ir a la marcha pues no habría clase, ellos iban a ir. Pero si no van a ir, pues habría clase normal. Pero si se iban para la marcha, pues yo quedo cada solo, pues no habría clase. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver, si está por ella, si está burliendo, si está todo, pero pues la universidad de la universidad por ejemplo, veo que ustedes no piensan ir, pero mi salón es el de miércoles que te va a leer ahora sí piensan ir. Pues algunos, no sé si todos entran ahí a preguntar y el lunes me avisan si van a ir o no. Para yo saber también si van a ir a todos. Entonces, bueno, nada, ahí se los dejo. Bueno, ahí está la cosa, ustedes pues miren, a ver ahí como, qué pasa. Y pues nosotros lo estamos viendo el lunes, vamos a dejar hasta acá. Acá termina el tema de la universidad y la numétrica, ya la próxima clase vamos a empezar con otra cosa. Entonces no quiero arrancar ahí porque pues ahí no vamos a alcanzar, vamos a haberme cortado la cosa. Pero la próxima clase arrancamos ya con transformaciones de funciones y ya vamos a pasar a ver funciones inversas. ¿Sí? Vamos a ver lo que es una función inversa y sobre todo vamos a dedicarle un poquitico de tiempo a las inversas de las trigonométricas. Y vamos a ver cómo se le encuentra la inversa de una función trigonométrica y vamos a ver qué es un inversionamiento porque eso es algo raro, eso es algo raro que yo creo que ustedes nos han tocado mucho. Y luego veríamos funciones exponenciales y logarítmicas y con eso acabamos. O sea, ya más o menos, más o menos en una semana y media acabamos el tema para el parcial. Entonces, el parcial vendría siendo más o menos, más o menos dentro de dos semanas y media a tres semanas. Más o menos. Es para que se vean programando. Más o menos en el parcial es como en unos 15, 20 días. En la otra semana yo creo que casi acabamos el tema y pues ahí vamos cuadrando. Yo creo que la otra semana el próximo viernes cuadramos la fecha del parcial. Yo creo que sería más o menos, como les digo, entre 20 días y 22 días más o menos. Entonces, para que vayan cuadrando ahí y se vayan programando. Esto, acá Jorge, alguien me sale con una X, ¿eso qué quiere decir? No, nada, profe. Bueno, bueno, entonces ya saben, vayanse ahora con un chulito que está probando ahí de todo. Entonces, bueno, nada, entonces ya vamos a sacar la próxima que se vamos a traer unas cosas y bueno, vayan estudiando siempre, ¿no? Porque en cualquier momento se les hace un juicio o alguna cosa, ¿no? Acuérdense que también le puede hacer el cuicio en cualquier momento. Bueno, nada, entonces nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Bueno, que tengan resto de clase hoy, Que tienen más clases y nos vemos entonces el lunes, ¿listos? Listo, profe, hasta luego. Hágale, entonces. Listo, nos vemos el lunes, entonces, listo, que nos vaya bien. Hasta luego, profe, cuídense. Hágale lo mismo, que nos vaya bien. Cuidado.